El día que murió Joan Crawford Crawford sufrió un ataque al corazón el 10 de mayo de 1977 y falleció en su apartamento en Lenox Hill, ciudad de Nueva York. Se informó que tenía 69 años de edad. El 6 de mayo de 1977, Crawford regaló a su Situ, Princess Lotus Blossom, porque ya no tenía fuerzas para cuidar de ella. Se llevó a cabo un funeral en la funeraria Campbell de Nueva York el 13 de mayo de 1977. En su testamento, firmado el 28 de octubre de 1976, Crawford legó a sus dos hijos más jóvenes, Cindy y Kathy, la suma de 77 dólares con 500 centavos cada uno de su patrimonio de 2 millones de dólares. De manera explícita, desheredó a los dos mayores, Christina y Christopher, Es mi intención no hacer ninguna provisión en este testamento para mi hijo, Christopher, ni para mi hija, Christina, por razones que les son bien conocidas. Ambos impugnaron el testamento y recibieron un acuerdo de 55 dólares cada uno. Tampoco dejó nada a su sobrina, Joan Lowe, 1933 a 1999, nacida Joan Crawford Le Suer, la única hija de su hermano separado, Hal. Crawford dejó dinero a sus organizaciones benéficas favoritas, la Uso de Nueva York, la Casa y Hospital de Retiro para la Industria Cinematográfica y Televisiva, la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación de Distrofia Muscular, la Asociación Americana del Corazón y la Escuela Wildwick para Niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue miembro de los servicios voluntarios de mujeres estadounidenses. Se celebró un servicio conmemorativo para Crawford en la Iglesia Unitaria All Souls en la Avenida Lexington de Nueva York el 17 de mayo de 1977. Asistieron su amiga de toda la vida Mirna Loy y los coprotagonistas Geraldine Brooks y Cliff Robertson, quienes pronunciaron elogios fúnebres. Pearl Bailey interpretó Hellander Stan. Otro servicio conmemorativo, organizado por George Cukor, se llevó a cabo el 24 de junio en el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California. Crawford fue cremada y sus cenizas se colocaron en un cripta junto a su cuarto y último esposo, Alfred Steele, en el cementerio Ferncliffe, en Artsdale, Nueva York. Las huellas de manos y pies de Joan Crawford aparecen en el patio delantero del Teatro Chino Grauman en Hollywood. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 1752 de Vine Street, por sus contribuciones a la industria cinematográfica. Playboy la incluyó en el puesto número 84 de las 100 mujeres más sexys del siglo XX. En 1999, Crawford también fue votada como la décima mayor estrella femenina del cine clásico estadounidense por el American Film Institute. Crawford también ha atraído seguidores en la comunidad gay. En el libro Joan Crawford, La biografía esencial, el autor escribió que Crawford atraía a muchos hombres homosexuales porque simpatizaban con su lucha por el éxito tanto en la industria del entretenimiento como en su vida personal. Nacida como Lucille Fahy Lesuer, de ascendencia franco-hugonote, inglesa, holandesa e irlandesa en San Antonio, Texas, fue la segunda de los dos hijos de Thomas Lesuer, un trabajador de la construcción, y Annabelle Johnson, que más tarde se hizo llamar Anna Cassin. Es probable que la madre de Crawford tuviera menos de 20 años cuando nacieron sus dos primeros hijos. Crawford tenía una hermana llamada Daisy y un hermano llamado Hal Lesuer. Bajo el nombre de Lucille Lesuer, Crawford comenzó a bailar en los coros de revistas itinerantes y fue descubierta mientras bailaba en Detroit por el productor Jacob J. Schubert. Schubert la incluyó en el coro de su espectáculo de 1924, Innocent Eyes, en el Winter Garden Theater de Broadway, en la ciudad de Nueva York. Mientras participaba en Innocent Eyes, Crawford conoció a un saxofonista llamado James Welton. Supuestamente, se casaron en 1924 y vivieron juntos durante varios meses, aunque este supuesto matrimonio nunca fue mencionado en la vida posterior de Crawford. Cada vez más frustrada por el tamaño y la calidad de los papeles que le asignaban, Crawford emprendió una campaña de autopromoción. Como recordó la guionista de MGM Frederica Sagor Mas, nadie decidió convertir a Joan Crawford en una estrella. Joan Crawford se convirtió en una estrella porque Joan Crawford decidió convertirse en una estrella. Comenzó a asistir a bailes por las tardes y las noches en hoteles alrededor de Hollywood y en lugares de baile en los muelles de la playa, donde a menudo ganaba competiciones de baile con sus interpretaciones del Charleston y el Black Bottom. Aunque Crawford seguía siendo una respetada actriz de MGM y sus películas seguían siendo rentables, su popularidad disminuyó a finales de la década de 1930. En 1937, Crawford fue proclamada la primera reina del cine por la revista Life. Sorprendentemente, descendió del séptimo al decimosexto lugar en la taquilla ese año, y su popularidad pública también comenzó a disminuir. La comedia dramática de Richard Boleslavsky, The Last of Mrs. Cheney, 1937, la emparejó con William Powell en su única colaboración en pantalla. La película también fue el último éxito en taquilla de Crawford antes del inicio de su período de veneno de taquilla. Co-protagonizó por última vez con Franchotton en The Bright World Red, 1937. La película fue generalmente mal recibida por la mayoría de los críticos. También sufrió una pérdida económica, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de MGM ese año. Manekín, co-protagonizada por Spencer Tracy y también estrenada en 1937, como dijo el New York Times, devolvió a Crawford a su trono como reina de las chicas trabajadoras. Después de su nominada al Premio de la Academia por su actuación en Sadden Fier, 1952, Crawford siguió trabajando constantemente durante el resto de la década. Después de una ausencia de 10 años de MGM, regresó a ese estudio para protagonizar Torque Song, 1953, un drama musical centrado en la vida de una exigente estrella de teatro que se enamora de un pianista ciego, interpretado por Michael Wildin. En 1954, protagonizó Johnny Guitar, un clásico de culto dirigido por Nicholas Ray, co-protagonizado por Sterling Hyden y Mercedes McCambridge. También protagonizó Female on the Beach, 1955, con Jeff Chandler y Quimby, 1955, junto a John Ireland. Al año siguiente, protagonizó junto a un joven Cliff Robertson en Autumn Leaves, 1956, y filmó un papel principal en The Story of Esther Costello, 1957, co-protagonizada por Rosano Bracci. Crawford, quien quedó casi sin dinero después de la muerte de Alfred Steele, aceptó un pequeño papel en The Best of Everything, 1959. Aunque no era la estrella de la película, recibió críticas positivas. En 1961, Joan Crawford volvió a ser su propia máquina publicitaria, con un nuevo guión, que fue de Bobby Jane, enviado por Robert Aldrich. El 2 de febrero de 1970, a Crawford se le otorgó el premio Cecil B. de Mil por John Wayne en los Globos de Oro, que se celebraron en el Coconut Grove del Hotel Ambassador en Los Ángeles. En 1970, también habló en el Stephens College en Columbia, Missouri, donde había sido estudiante durante dos meses en 1922. Crawford publicó su autobiografía, A Portrait of Joan, coescrita con Jane Kessner Artmore, en 1962 a través de Double Day. El siguiente libro de Crawford, My Way of Life, fue publicado en 1971 por Simon Suster. Aquellos que esperaban un relato revelador quedaron decepcionados, aunque se revelaron los meticulosos métodos de Crawford en sus consejos sobre cuidado personal, vestuario, ejercicio e incluso almacenamiento de alimentos. La última aparición pública oficial de Joan Crawford fue el 8 de abril de 1973 en el Town Hall de Manhattan, Nueva York. Crawford apareció como la cuarta leyenda en la serie Legendary Ladies de John Springer. El evento se agotó, con el lugar de 1.500 asientos lleno a capacidad. La audiencia presenció una serie de escenas destacadas de la carrera cinematográfica de Crawford. Después, Crawford subió al escenario para una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Al partir de Crawford, aproximadamente 200 fanáticos rodearon su limusina y no la dejaron moverse durante varios minutos. En septiembre de 1973, Crawford se mudó del apartamento 22G a un apartamento más pequeño al lado, el 22H, en el Imperial House, en el 150 de la calle Este 69 en Nueva York. Su última aparición pública se realizó el 23 de septiembre de 1974 en una fiesta de presentación de libros coorganizada con su vieja amiga Rosalind Russell en el Rainbow Room de Nueva York.